El mensaje que ustedes están viendo allí a través de la red social Twitter es del senador Armando Benedetti, que prendió una especie de polémica con la Policía Nacional, pues ahí como ustedes están leyendo da a entender de que hay un riesgo de seguridad contra el senador Gustavo Petro, que se intentaron comunicar con el director de la policía, pero este no le respondió. Precisamente se ha presentado ya un cruce de mensajes entre Benedetti y el director de la policía. El general Jorge Vargas le respondió a este señalamiento y a esa denuncia pública que está haciendo Armando Benedetti. Dice el general Vargas que precisamente para tramitar todo lo que tiene que ver con los aspectos de seguridad de los congresistas y en esta campaña electoral, pues hay un plan definido que es el plan Ágora, que a través de ese plan es que se deben hacer las denuncias. ¿Qué más dijo el general Vargas o cómo le respondió al senador Benedetti, quien salió a defender al senador y precandidato presidencial Gustavo Petro? Escuchemos qué fue lo que dijo el alto oficial. Hay un mecanismo claro a partir del plan Ágora y lo sabe el partido del senador Benedetti que a través del plan Ágora es que se le tienen que dar respuesta a cualquier tipo de circunstancia que rodee la seguridad. He recibido un oficio de esa campaña, la tengo que tramitar al plan Ágora, al plan Ágora. Estoy cumpliendo con la ley, estoy cumpliendo con la ley y lo saben ellos y lo saben todos los partidos. Pues ahí quedó encendida esta nueva polémica o como ustedes lo quieran llamar un rifirrafe entre el senador y el director de la policía. Por lo pronto que se conoce es que para esta próxima contienda electoral ya hay más de 200.000 uniformados que estarán garantizando la seguridad de las elecciones, es decir, de todo el material electoral y también de los votantes cuando vayan a depositar su voto.